Desde el Parque de la Marimba, ya tenemos saludos para toda la gente que nos está escuchando y un saludo a la familia de Mérida Cañaveral y la familia Álvarez Cañaveral que nos visitan desde la India. ¿Cómo ven? Un aplauso, por favor, los señores están por allá, ahorita vamos a platicar con ellos. Ellos son mexicanos, pero andan de visitas aquí en Chiapas, así que vamos a platicar con ellos. Y tenemos también saludos a una guapa conductora de aquí del Parque de la Marimba. Después de tanto tiempo que nos hicieron el favor de abandonarnos, qué bueno que ya estén con nosotros. La gente los extrañaba y nosotros también, así que un saludo muy especial para Cristina, para ver a donde quieran que estén, no se olviden de nosotros y un saludo para mis nietos que están en Villaflores, que los amo. Y gracias por su presencia porque ya los extrañamos aquí en el Parque de la Marimba. Y por ahí están la gente de la India. Vamos a entrevistarlo para que nos platiquen un poco. Gracias, como siempre, por todo el cariño que le brindan nuestras compañeras. Cristina y Vero andan de vacaciones. Nosotros estamos acá para llevarles la música de la Reina Tuzleca. Saludos antes de continuar con otro tema. Sí, buenas noches. Quiero mandar un saludo a la Colonia Emiliano Zapata. Para todos mis paisanos que me están escuchando y me están viendo, los invito a que vengan a bailar aquí al Parque de la Marimba. Saludos para todos. Y muy pronto estaremos con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Vamos a continuar con más música, con más baile. Al ratito vamos a platicar con la pareja que nos visita de la India. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!